Con mano de obra del sexto cuerpo de nuestro ejército venezolano quienes compartieron con el presidente de la república en su primera visita a la isla durante el año 2007 Esta obra pudiera estar concluida para el mes de octubre de este mismo año y hasta ahora suma una inversión que supera los 8.7 millones de dólares Esa fue la primera actividad durante el día de hoy a la llegada del presidente de la república Hugo Chávez Luego en el aeropuerto de Caunfield el presidente Chávez recibió los honores correspondientes a su investidura en esta segunda visita oficial a la isla caribeña Por supuesto allí aprovechó también para saludar a la comitiva oficial que acompañaba al primer ministro Roosevelt Skerritt También fue recibido en un acto sorpresivo por niños de la etnia indígena caribe Allí lo vemos con sus banderas en manos Los saludó en el idioma oficial de esta localidad caribeña, el inglés Vamos a escuchar ¿Cómo te llaman? Muy bien ¿Qué es tu nombre? Marichalera 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 Dios te bendiga ¿Y tú? ¿Vas a aquí? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Michelle Michelle ¿Y tú, moñito? Mira qué bonito Beautiful hair Beautiful hair, dude Dios me las bendiga Están muy lindas ¿Y la escuela dónde está? ¿Qué es tu nombre? Ah, ¿y para mí? ¿Es para él? Ah, qué bonito Mira qué lindo Ya en las principales calles de Dominique El jefe de Estado también fue recibido como muestra de cariño Por cientos de personas que se agolparon para tratar de saludarlo Lo que ven en sus pantallas son los tanques que pertenecen a la primera empresa de almacenamiento y distribución de combustible En donde el presidente Chávez junto al primer ministro Roosevelt Esquerri y el jefe de Estado de esta nación Develaron una placa que quedará justo al frente de esta empresa Una empresa que almacenará más de 35.000 barriles de derivados del petróleo Y que por supuesto dirigirá los trabajos para la independencia energética También el presidente participó en un acto central En donde reiteró el compromiso de Venezuela de cerrar y cooperar con pueblos hermanos como Dominique Al final por supuesto de la jornada también recibió honores en el aeropuerto Y visiblemente agradecido se despidió por el recibimiento Bien, un resumen entonces de lo que sucedió en la isla de Dominique Con el propósito de la segunda visita del presidente de la república Hugo Chávez Acá también el primer ministro Roosevelt Esquerri aseguró que en el mes de julio visitará Venezuela Para participar en la cumbre del ALBA en donde Ecuador entrará como miembro permanente En la información volvemos a Caracas